Se acerca el final de la temporada y el fin de EFútbol 2024, recordad que el 12 de septiembre se acaba todo y vuelve la nueva actualización y un nuevo EFútbol, por así decirlo, y hay una conmemoración que ha hecho Konami respecto a la llegada de la nueva versión, que es esta casa que estáis viendo ahí con brasileños Roberto Carlos, Cafú, Denilison, Stoico y Van der Barth. En total vamos a tener hasta 17 tiradas gratis a esta caja de, atención, 50 jugadores. Vamos a ver los entrenamientos también de estos jugadores, que estos son repetidos, son jugadores que ya salieron repetidos hace bastante tiempo, así que sí podemos mostrar el entrenamiento hoy. También han añadido una caja de Showtime Summer Transfers, también nos han regalado esta equipación, que estáis viendo aquí, una equipación del Corinthians, porque también hay una campaña del Corinthians, es esta, veis esta equipación. Pues esta la tarjeta de regalo, aquí estáis viendo, unos artículos, una caja del Corinthians, como digo, vamos a tener cada tirada, cada día vamos a tener una tirada gratis a la caja de los brasileños, en total 17. Vamos a ver primeramente los eventos y ahora vemos las cajas, en CoreFútbol Points no tenemos nada, recordad que los packs ya no están, o sea los packs de Francia, de Pires, que ya os avisé, os avisé, vale, que se acababan ya hoy. Solamente quedan, doy la fuente ahí, Stoichkovich. Ahora, vamos a ver primeramente el tema de los eventos y lo que vemos en las cajas. Juegos especiales, que hoy tenéis una tirada gratis a la caja de los brasileños, cada vez que entréis, mañana tendréis otra tirada, así hasta que tengáis en total 13 tiradas gratis por loguearte, más 4 realizando objetivos, en total 17. Vamos a eventos, en eventos lo que tenemos es online, el evento cooperativo de cada jueves y English Club, jugadores de la Premier League. Aquí puedes conseguir 3 tickets de habilidades y 50 monedas, condicionado por solamente jugadores de la Premier League. Y contra la CPU, English Club, también de la Premier League. Y aquí nos van a dar una tirada gratis a los Player of the Week, que vamos a ver a continuación. Y que ya sé que hay un Haaland, ya lo sé, pero bueno, ahora lo vamos a comprobar. Y aquí la caja del Corinthians, como os digo, donde podéis conseguir hasta 3 tiradas gratis a la caja del Corinthians, que ahora vamos a ver quiénes son. Dejamos ya los eventos, vamos a ver la caja de los brasileños Van der Bar y Stoikov, también vienen incluidos ahí. La caja del Corinthians, los Player of the Week y los Summer Transfers. Bueno, aquí estamos viendo, aquí, National Teams. Aquí tiene la del Corinthians, los Player of the Week, que ahora vamos a ver. Hay un Hendrick, por cierto, también, que ya lo he visto por ahí. A ver si le han quitado el enganche, ojalá. Bueno, vamos a primeramente esto, os muestro el entrenamiento rápido y volvemos al juego a ver las demás cosas. Como veis, hay una tirada gratis, esta caja son 50 jugadores. Van der Bar, creador de juego. Media punta, ambidiestro. Aquí estáis viendo su cara. Estos jugadores no se pueden utilizar en los eventos, como veis. No parecen escudos de clubes. Son de los primeros jugadores con impulso que salieron y no se pueden utilizar en eventos. Me refiero a eventos de la Premier League, eventos de la Liga Española y tal. En los eventos de selecciones, obviamente sí, ¿no? Habilidades, te las voy a decir ya. Vaya que estés mal en el Football Hub. Van der Bar, bueno, el impulso, como estáis viendo, se los da las de regate y pase. Habilidades. Habilidades, croqueta. Amago por detrás y giro. Disparo con rosca. Espíritu de lucha. Esas serían las cuatro, así, urgentes, que yo le veo a... O que le faltan a... Van der Bar. Ambidiestro. Ahora por aquí tenemos a Stoikov, que tiene un problema gordo. Bueno, aquí tenéis su cara. Delante de los cazagoles. El principal problema que tiene Stoikov es la conservación del balón. El girito. Tiene un girito bastante flojito. O sea, bastante bajo. Ahora os voy a mostrar el entrenamiento, pero vais a ver que se queda bastante flojo de girito. De regate y control de balón se queda tremendo. Se queda tremendo. En control de balón y en regate se queda ultra rotísimo en ese aspecto. Pero el girito en corto... Bastante flojito en ese aspecto. Bueno, el impulso a control de balón. Finalización, potencia de tiro y contacto físico. Él es un delantero centro cazagoles. ¿Qué le faltaría? Pues le tendríamos que poner disparo con rosca. Tiro de larga distancia. Amago por transigir lo le pondría yo. Pasa el primer toque. Y luego también le puedes poner un control con la suela. Por ejemplo. Y por aquí tenemos a Denilson. Denilson que hace jugar básicamente para regatear. Porque no tiene mucho pase, no tiene disparo y no tiene actitud ofensiva. Es un jugador básicamente para regatear. Interior izquierdo, jugador de huecos. Ahí donde se te va a activar el jugador de huecos de interior izquierdo. Él también puede jugar de extremo. Bueno. El impulso. Velocidad, aceleración, equilibrio y resistencia. ¿Qué le faltaría? Pues le faltan bastantes cosas. Pase cruzado. Y que además le viene muy bien por el vídeo. ¿Recordáis el vídeo que subimos esta semana? Sobre el tema de las habilidades de pase, el impacto. Ahí vais a entender cómo por ejemplo Denilson es un buen ejemplo de que le viene muy bien ponerle pase cruzado. Y pase en profundidad. ¿Vale? Para gustearle las dos porque tiene muy poquito pase. Le pondría yo también. Esas dos seguro. Seguro. ¿Qué más? Disparos a los conrosca. Aunque no tiene muy buen disparo tampoco. Tiro de larga distancia. Pero ya te digo que no tiene muy buen disparo. Si lo va a usar de extremo, un remate a primer toque. Pero ya te digo que no se queda muy bien. En tema de disparo y pase se queda muy mal. Es un jugador para regatear y ya está. No tiene más historia. Pero que además le puedes conseguir tener ese busteito en pase si le ponen las habilidades. Ahora, Cafu. Lateral ofensivo. Aquí tenéis su cara. 33 niveles. Tiene empujas de interior derecho. Pero yo lo veo más bien de lateral ofensivo. Bueno, se queda bien. Ahora voy a saber que se queda bien. ¿Qué le faltaría de habilidades? Pues le faltaría entrada deslizante. Le faltaría bloqueador. Entrada deslizante, bloqueador, espíritu de lucha. Esas serían las más urgentes. ¿Qué le veo yo? Esas serían las más urgentes. ¿Qué le veo yo a Cafu? ¿Qué le falten? Y por último, Roberto Carlos. Aquí estáis viendo el impulso, velocidad, aceleración, equilibrio y resistencia. Este es el mejor de la caja. De estos 50 jugadores. Puedes jugar de MCD, pero de MCD no le veo yo defensa. Ni contacto físico para jugar ahí. Te voy a mostrar el entrenamiento de lateral izquierdo y de interior izquierdo. Bueno. ¿Qué le falta de habilidades? Pues le faltan bastantes, gente. Bastantes. Toda la defensa. Le falta interceptador. Le falta bloqueador. Le falta marcaje. Le falta entrada deslizante. Y espíritu de lucha. Estas serían las que le faltan a Roberto Carlos. ¿Vale? Esas 5 son las que le faltan. Pues creo que ya está. Hemos visto por aquí esto. Vamos a cambiar de escena para mostrar los entrenamientos rápidos. Y ahora volvemos a ver las novedades del juego. Pero primero nos quitamos de encima los entrenamientos. Cambiamos de escena a esta. Pues aquí tenéis a Van der Bart. Como estáis viendo, media punta, creador de juego. Bien de giro. No, pero hasta... Bueno, bien. Bastante bien de giro. 96. Le hemos tenido que subir bastante regate para que por lo menos llegase a 90 de regate. Y que no fuese el entorro con la pelota de los pies. Porque no tiene mucha velocidad. ¿Vale? Por eso le hemos también subido bastante el tema de regate. Bueno, bastante. 90. Es normal, ¿vale? 90 de regate es normal. Pase 86. Le hemos subido un poquito de pase. 4 puntitos porque él es creador de juego. No podemos sacrificarle pase a los creadores de juego. Finalización 83 para que llegue a 95 en efecto. Para el tema de reunos y tal. O para centritos también. Velocidad. Que él tiene buen centro. 91. Pero bueno, es que lo vamos a usar de media punta. Bueno, a ver. Hizo lo donde quiera. Digo que yo lo usaría de media punta. Pero que en banda no es rápido. ¿Vale? Velocidad 82. Asceleración 89. Su gran poderiva es la potencia de tiro. 98. El girito. 96. Y que es ambidiestro. Las habilidades ya te las he dicho. Ya te las he comentado. Continuamos con el siguiente. De Nilsson. Como os dije anteriormente. Como ya os avancé. ¿Veis? Tiene muy poquito pase. Muy poquito disparo. Y no tiene tampoco acción ofensiva. Es un jugador para regatear. Para eso es tremendo. Porque tiene 99 de regate. O sea, es bastante rápido con el balón en los pies. Porque aparte de 99 de regate. Tiene muy buena control de balón. Y además tiene muy buena velocidad. 94. Además, si tú vas, por ejemplo, con Deschamps. Sería 95. De velocidad. Es un puntito más. Pero veis, con la pelota en los pies. En tema de potencia de tiro. El pase puede ser bastante malo. Por eso te digo que si le pones un pase cruzado. Y un pase en profundidad. Pues le vas a bustear cuando tú vas a sacar los centros. Y cuando haga el triangulazo raso. Bueno. Tampoco tiene mucha finalización. 78. Es un jugador básicamente para esquilear y regatear. Precisamente lo que está más nerfeado en el juego. El tema del esquileo. Pero bueno. Aquí estoy viendo. Es un jugador divertido. Por así decirlo. De usar. Siguiente es Cafú. Cafú. Lateral derecho ofensivo. Con muy buen centro. Muy buena resistencia. Ese es su gran poderío. Luego la de defensa las tiene bien. 83 actitudes defensivas. Y entrada no. 85. Que son las dos más importantes. Pues las tiene bastante bien. Para un lateral de corto ofensivo. Luego en regate. Le hemos subido 6 puntitos. Para que por lo menos llegue a 85 en regate. Y la conservación de balón. Pues aquí en 81 por lo menos. Pues si no lo encontramos en situaciones ahí ofensivas. Que no sea Robocop girándose. Tiene muy buen control de balón. 88. Y tiene muy buen centro. Como estáis viendo ahí. 93. Él ya te viene con pase cruzado de base. ¿No? Sí. ¿Veis? O sea. Él te va a hacer tirar unos centros bastante buenos. Luego rápido. Le meto. Una aceleración. Y muy buena resistencia. Le hemos subido unos cuantos puntitos. Cuatro puntitos. A contacto físico para que llegue a 78. Cafú. Y ahora vamos con Stoichkov. Que ya te dije la problemática. ¿Veis qué le pasa a Stoichkov? La conservación de balón es muy baja. ¿No veis? 80. De conservación de balón. Le pasa un poquito como a Eto'o. Pero claro. Eto'o bastante más rápido. Que Stoichkov. Pero bueno. A ver. Tiene 100 de control de balón. Que eso es tremendo. Y 98 en regate. O sea. No es lentorro. Con la pelota en los pies. Aunque tiene un giro bastante sospechoso. Sospechoso. Giro. El girito. Los giritos más pronunciados. Cuanto más hagan los giritos más pronunciados. Más sospechosos son. ¿Vale? Pero bueno. No es muy rápido. Como te digo. 85 de velocidad. Aceleración 92. Aquí. Al ser caza goles. Tenemos que meterle aceleración para los desmarques. Sin balón. Por tanto. 92 de aceleración. Luego el disparo. Pues está bien. Como veis. 90 de finalización. 91 de potencia de tiro. Además. Él tiene buen efecto. Un efecto bastante correcto. 89. Por si. Ya queréis poner disparos con rosca. De habilidades y tal. Bueno. Aquí tenéis a Stoichkov. Le falta un poquito más de velocidad. Pero. Y bastante más. Bastante más. En conservación de balón. Pero bueno. Aquí tenéis a Risto Stoichkov. Y ahora por último. Roberto Carlos. Aquí está. Lateral ofensivo. Este para mí es el mejor de la caja. Así. Es que te lo he mostrado. Así como interior izquierdo. Un segundito. Que te lo voy a mostrar primeramente. Como lateral. Ahí está. Así sería como lateral izquierdo. Fíjate. Le he mostrado que subí bastante en regate. Para que por lo menos tenga 80 de giro. 80 es conservación de balón. Y que el control de balón. 84. Porque lo vamos a tener muchas veces arriba. Con la pelota de los pies. Bastante rápido. 90 de regate. 95 de velocidad. También se te va a desmarcar bien. Sin balón rápidamente. Porque él tiene 92 de aceleración. Aunque no tiene mucha actitud ofensiva. Pero bueno. Tiene buena aceleración. Y eso es lateral ofensivo. Tiene buen centro. Le he mostrado que a veces. Bastante pase. Para llegar a 80 de pase. Y que también tenga un buen centro. 88 en pase. Bombeado. La defensa. Es su punto más negativo. Como estáis viendo. La actitud defensiva es corta. 75. Pero. La parte buena que tiene Roberto Carlos. Es que tú no defiendes con él. Por sus atributos defensivos. Sino que tú defiendes con él. Por su velocidad y resistencia. Su jugador muy rápido. Y te aprovecha de su físico. Para defender. Más que de sus actitudes defensivas. Ahí. Estáis viendo. 95 de velocidad. 93 de resistencia. Además. 92 de aceleración. La sabiduría. Ya te la he dicho. Que básicamente son todas las de defensa. Las que le faltan. Ahora. Como te he dicho. De MCD. Le veo muy poquita actitud defensiva. Para usarlo de MCD. Y poquito contacto físico. Ahora. Como interior izquierdo. ¿Cómo lo haría? Pues. Le bajaría la defensa. La dejaríamos en 5 de defensa. Para que se le quede por lo menos en 70. Actitud defensiva. Y el disparo. Lo llevaríamos hasta 80. Y con 80 de finalización. Pues ya tenemos. Cierta amenaza. Si tenemos algún disparo lejano. Al usarlo de interior izquierdo. ¿Vale? Pues así serían. Mis dos construcciones como. De Roberto Carlos. Y ahora volvemos al juego. Ahí estamos. Cambiamos de escena. Y ya estamos de nuevo en el juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero en esta de Corinthians. Aquí estáis viendo. Que tenéis 3 tiradas gratis. En los eventos. Haciendo los eventos. Son 5 jugadores. Yuri, Alberto. Fagner. Romero. Wesley. Y Raniele. Raniele. MC Destructor. 30 niveles. Bueno. No sabemos cómo se queda. Es que ahora mismo no te podemos mostrar entrenamiento. Porque no están. En el Fútbol Hub. Ahora. Uy. Le faltan habilidades. También puede jugar de central. Uf. Le faltan cositas. Raniele. Por aquí. Lo que interesante puede ser. Wesley. Extremo izquierdo. Uf. Con el puto de los pies te veo flojillo. 66. 68 finalización. 69 potencia de tiro. Uf. No sé yo. Wesley. No sé si habrá aquí alguno interesante. Romero. Extremo derecho. También puede jugar de segunda punta. Delantero centro. 28 niveles. Ahí tenéis su cara. Este es paraguayo. ¿Vale? Por aquí también tenemos a Faña. Este lateral derecho. Ofensivo. Brasileño. Muy bajito. Y por aquí también tenemos atención a Yuri Alberto. Esto me puede venir a mí bien para los eventos. Cuando ponen eventos de selecciones nacionales. Que solo juegas con Brasil. Pues esto me puede venir bien. Yuri. Uy. Uy. La pelota a los pies. Yuri. ¿Qué te pasa con la pelota a los pies? 66 de giro. 66 de cóndor de balón. Fuera. 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 ¿Vale? Pues ya hemos visto esto por aquí. No sé si habrá algo interesante. No creo que haya ninguno. Así que sea muy interesante. Pero bueno. Quizás el Raniel este. Vamos a ver primeramente. La caja de los Soutang. Y ahora vemos los playeros de Wick. Olissé. Califiori. Y Kamada. Olissé viene con Blitz Curler. Que es una habilidad que está súper nerfeadísima. Kamada con pase visionario. Cuidadito. Que ya explicamos en el vídeo que subimos esta semana. De la habilidad de los pases. Lo que significa que tenga pase visionario. Si hubiese sido pase de inflexión. Hubiese sido mejor todavía. Pero bueno. Depende de lo que tú busques. Claro. Mira el pase de inflexión. Ya sabes que. Va determinado si vas perdiendo o empatando. Y eso es un problema. Mira. Entre los especiales también han puesto por aquí un Dobrik. Siliqi del Inter. Bongiorno. De la Napoli. Minden. Masten. Masten. Brian Hill. Jorgen Schen del Chelsea. El portero. Y Holper. Podría haber puesto un Dani Olmo. Del Barça. Pero bueno. Esto lamentablemente no nos puedo enseñar. No hay entrenamiento. Porque no está en el Football Hub todavía. Vamos a ver por ejemplo a Calafiori. El central del Arsenal. ¿Qué tal? Con impulso. A ver tu cara. 44 nivelitos. Cuidadito. De creación. Zurdito. Cuidadito. Zurdito. La defensa detrás y tal. Central e izquierdo. Bueno. Vamos a ver. El compromiso defensivo te lo veo bajado ya de base. Calafiori. Inconsistente. Y ya empezamos mal tío. Está en C. Esta semana. Bueno. A ver. Son bastantes niveles. Se tiene que quedar bastante bien. Porque es un Showtime. Con muchísimos niveles. Este no tiene ninguna habilidad especial. De Showtime. A ver. ¿Qué te faltaría? Pues te faltaría entrada deslizante. Espíritu de lucha. Fíjate tío. Un central con pase a primer toque. Pase en profundidad. Y pase bombiado bajo. Curiosity. Curioso. Calafiori. Lo único que le veo así más flojillo es el compromiso defensivo. Y el incline consistente. Pero bueno. A ver. Seguramente se quede muy roto. Vamos a ver ahora a Camada. Cuidadito que este es ambidiestro. Cuidadito. Yo tengo un playero de Wig. De área a área. Camada. Con pase visionario. Ambidiestro. Media punta. 39 niveles. Este se va a quedar muy roto seguro. O sea que se ha jugado de hueco. Ambidiestro. Cuidito con este muñeco. 39 niveles. A ver. La base nivel 1 es bastante buena. Tiene muy buena base nivel 1. Este se va a quedar bastante bien. ¿Qué le faltaría? Hombre. Si lo va a usar de media punta. Pues le tienes que poner un doble toque. Una croquetilla le pondría yo. Amago por detrás de giro. Control con la suela. Pase al hueco. Y luego. Hostia. Pase visionario. Que es verdad. Que tiene. Hostia. Hostia. De este tiempo está roto. Tiene que estar rotito. Con su pase visionario. Y luego pues. Le puedes poner. Pase al hueco. Si quieres. Y ya completas todas las de pase. O un espíritu de lucha. También. Bueno. La camarada. Seguramente se quede muy top. Y ahora. Vamos a ver. A Olissé. Interior. Derecho. Creador de juego. También. Pase de media punta. Que estáis viendo. Este es bastante bueno. En la vida real. El impulso. Control de balón. Finalización. Potencia de tiro. ¿Cuántos niveles? 33 niveles. Muy zurdo. Eso sí. Precisión de pierna mala media. Muy zurdo. Tiene. Blitz curler. Aunque no le veo mucho efecto. Cuidadito. No le veo mucho efecto de base. Para un blitz. Para tener el blitz curler. Bueno. Aquí estoy viendo. No sabemos cómo se quedará. Menos que se quedará bien. Pero estoy viéndole una problemática. De efecto. Que para un blitz curler es bastante importante. A ver. Ahí estáis viendo. Rock con queda libre. Se llama. ¿Qué le faltaría? Pues mira. Yo le pondría un control con la suela. Le pondría un espíritu de lucha. Le pondría un. Un. Vale. Él tiene R1. Un pase en profundidad. Seguramente también. Para usarlo de media punta. Un pase a primer toque. Sí. Es que depende. Si lo va a usar de media punta. Pasa a primer toque. Pasa en profundidad. Se la tienes que poner. Si lo va a usar de extremo. Un tío de larga distancia. Se la tienes que poner. También. Y el abajo. Puede exigirlo. Para mí es fundamental. Fundamental. ¿Vale? Para Olissé. Bueno. Tiene pinta de que el Camara. Puede ser que se quede más roto. Pero. El Olissé también se quedará bien. Aunque el efecto. Bueno. Los tres se van a quedar muy bien gente. Es verdad que de Olissé. Tengo bastantes dudas por el efecto. Por el tema Blitzkuller. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a continuar viendo. Los demás jugadores. Que son los playeros de WIC. Ya hemos visto todos por aquí. Vamos a ver los playeros de WIC. A ver si hay algo interesante por aquí. 11 jugadores. Mira. A Haaland con pase a primer toque. Y a Hendrik. Es que le han puesto. Tío de larga distancia. Vamos a ver por favor. Que le hayan quitado el enganche a Hendrik. Por favor. Bueno. Haaland. Varaskelia. ¡Uy! Lo que os dije el lunes gente. Lo que os dije el lunes. ¿Eh? Que podría venir un Varaskelia a media punta o segunda punta. Cuidadito. Cuidadito. Que este es ambidiestro. Cuidadito. Haaland. Varaskelia. Romero. Vamos a ver si digo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero o no. Romero. Barcola. Con impulso. Madueke. Que metió un hat-trick. Que ya os dije también que vendría. Madueke. Takefusa. Kubo. Que vendrá con una selamanga, me imagino. Llorente lateral derecho. Hendrik. Delantero centro. Pelinko. Visabi. Portero. Fred. Que también os dije que vendría porque metió un hat-trick. Y Galeno. Bueno, vamos a empezar con Fred. Los que tienen impulso son Madueke, Barcola. Y ya está. Ah, no. Y Romero. Fred. De área a área. Bueno. Uf, pero un poquito de defensa, ¿no? Con a mí. Lo que le has puesto a un de área con 71 de defensa. Bueno, pues aquí tenéis a Fred, gente. Le veo carencias, ¿eh? Le veo carencias defensivas, ¿eh? De actitud defensiva. Le veo carencias duras, ¿eh? A Fred. Vale. Vamos a ver ahora Milinkovic-Savic. El portero defensivo. Uf, la de atajar es vajilla, ¿eh? Inconsistente. No, fuera, 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 fuera. Vamos a ver a Galeno. Lateral izquierdo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Interior y extremo. Uf, la conservación de balón criminal. Sí, con una meta la construyó para que lo usa de interior izquierdo, ¿eh? O sea, de lateral izquierdo, ¿eh? Lateral izquierdo de corte bastante ofensivo. No es el mejor Galeno playera de Wix que ha salido, sinceramente. Pero bueno, a ver. Como lateral izquierdo ofensivo rápido te sirve. Se te va a quedar con 95 de velocidad de aceleración, ¿eh? Cuando lo pongas en el equipo. Pero simplemente es eso lo bueno que tiene. La velocidad. En los demás va a estar normalito, ¿eh? A ver, su lateral con bastante de aceleración, pero bueno. La va a usar de extremo, pero no tiene giro para extremo. Te faltan cositas, ¿eh? Te faltan cositas, te falta bloqueador, entrada del instante, marcaje. Va a usar de lateral. No me convence mucho. Vamos a ver... ¿Qué dejamos para el final? A Hendrik y a Paraskeli. Ahí es Alan, ¿no? Los dejamos para el final. Vamos a ver a Llorente. Lateral derecho ofensivo. Puedes jugar del centro del campo en todas las posiciones. Interior derecho. Rapidito, buena resistencia. 90-91. En defensa, bueno. Para el lateral defensivo está correcto, sin más. De giro, pues, bastante flojito. Ya lo vamos descartando para posiciones de media punta, de segunda punta y tal. Ahí descartadísimo ya. Porque no tiene actitud ofensiva. El pase... Correctillo. Sí, a ver, yo lo veo para lateral derecho, sí. Para lateral derecho. DMC tampoco, porque no tiene contacto físico ni defensa suficiente. Como centrocampista o como lateral derecho, donde yo lo veo a Llorente, ¿eh? De interior derecho es que le veo un poquito regate y un poquito giro. Sí, como lateral derecho o como CMC. De corte defensivo. Es como veo yo a Llorente. Ahí tenéis sus habilidades. Ahora vamos a ver a Madueke. Extremo derecho prolífico. También puede jugar de interior derecho. Este tiene impulso. ¡Uy, qué poquita conservación de balón! Bueno. Tiene ambidiestro. Cuidado con eso, ¿eh? Rapidito. Se te quedan 94 de velocidad, por ejemplo. Y 93 de aceleración. El disparo, pues, está correcto, ¿vale? Para un extremo está bien. Se te quedan 85-84, que está correcto sin más. Lo demás. Tiene buen control de balón, pero tiene muy, muy, muy poquita conservación de balón, tío. 80 es poquísimo, tío. Para un jugador de un 82 de altura. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La conservación de balón, tío. Para un jugador tan grande, tan alto. Pero bueno. Vamos a ver ataque Fusakubo. Media punta, segunda punta, interior derecho, extremo derecho, creador de juego. Se te activa en todas, el creador de juego, en todas las posiciones que él tiene para jugar. Bueno, vamos a ver. Por aquí estoy viendo que de media punta quizá el pase es demasiado poquito para un creador de juego. Se te quedan 80. Como segunda punta, le veo poca actitud ofensiva. Como interior derecho, sí. Como interior derecho, sí. Se te quedan 85 de velocidad. Como extremo quizá ya un poquito lento. Pero bueno, se puede usar con 85 de velocidad. De segunda punta se puede utilizar, lo que pasa es que le veo poca actitud ofensiva. Porque el disparo anda bien. Se te queda con 84 de finalización, 85 de potencia de tiro. O sea, creo que su mejor puesto es interior derecho. De media punta se te queda muy poquito. Es que te queda con 80 de pase nada más. Para un creador de juego. Como interior derecho, segunda punta con baja actitud ofensiva. Bueno, es usable. Taque Fusakubo. No es nada que te vuelvan loco. Pero es usable. Roqueta, amago, control con la suela, vale. R1, primer toque, profundidad. Así la manga. Bueno, buenas habilidades. Se puede usar. Se puede usar. Vamos a ver a Barcola con impulso. Extremo por ambas bandas y delantero centro. Previsión de pierna mala media. Muy diestro, eh. Bueno, un 82, poquito giro. Muy poquito giro para la altura que tiene. De regata anda bien. Se te queda en 95. El disparo. El disparo. ¿Qué va, tío? 70 de potencia de tiro, tío. ¿Qué va, qué 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 va. 80 de finalización. Te lo has cargado, Konami. Te lo has cargado. Te lo has cargado, Konami. Te lo has cargado. Te lo has cargado. Vamos a ver. Croqueta, recorte con giro. Amago, control con la suela. Disparo con rosca. Bueno, tiene buenas habilidades, pero se lo ha cargado. 70 de potencia de tiro. Es lamentable. Es lamentable. Para un extremo. Y da poquito girito. No. Se lo ha cargado, Konami, gente. Se lo ha cargado. Vamos a ver a Romero. Central destructor con impulso. Que se lo da asalto. Que le viene bien. Porque él mide un 85. Ahí tenéis su cara. Con datos físicos. También le da el impulso. Recordad que para que se le active el impulso. Tiene que estar en A. O en B. Si está en B. Le sube un puntito. A las de impulso. Si está en A. Le sube tres puntos. Bueno. A ver. Se te queda con 92. Date tu defensiva. Que está bien. 93 en entrada. 95 de agresividad. Y 93 de compromiso defensivo. Bueno. Lo veo bien. Sobre todo para contraataque normal. Porque no tiene mucha velocidad. Ni aceleración. Pero va contraataque normal. Lo veo bastante bien. A Romero. Está bien. A ver las habilidades. ¿Te falta algo? ¿Te falta nada? Nada. Las tiene todas. No le falta absolutamente nada. Las tiene todas. Bueno. Pues está bien este. Está bien. Vamos a ver. A. Vamos a ver ya a Hendrik. Y dejamos estos dos para los últimos. Vamos a ver. Por favor, Hendrik. Cuando yo entre. No me encuentre ahí arriba enganche. Por favor, ¿eh? Bueno. Hombre de área. Bueno. Como Romario. Hombre de área. Mira la conservación de balón, gente. Bueno. A ver. Como delantero se te lo veo. Poco actitud ofensiva. Le veo poco control de balón. Poco regate. Y muy poquito conservación de balón. El disparo se te va a quedar en 89. Eso está bien. Y la potencia tira en 88. Velocidad 85. Aceleración 88. Ambidiestro, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ambidiestrura dura. Pero le veo poca actitud ofensiva. Y poquitas las de regate, ¿eh? A Hendrik. Hombre. No va a ser Robocop. Girándose. Porque él es pequeñito. 1.75. O sea, 1.73. De altura. No va a ser Robocop. Girándose. Pero tampoco va a ser una peonza. Por así decirlo. A ver. Bueno, a ver. Mejor hombre de área que enganche. Para mi gusto. Pero bueno. Aquí tenéis a Hendrik. Si os gusta, pues aquí está. Punto positivo que es ambidiestro, ¿eh? A ver. Margar distancia. Rematarme el toque. Hacer la manga. Espíritu de lucha. Amago. Retrasigiro. Me faltaría un croquetón. Pero bueno. Aquí tenéis a Hendrik. Si os gusta. Vamos a ver ahora. Vamos ya para lo gordo. Vamos para lo gordo. Varaskelia. Ojalá. No sé cuál mirar primero, ¿eh? Vamos a ver primeramente a Varaskelia. Por favor, que te hayan puesto jugador de hueco y me muero. Lo quiero, 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 lo quiero. No quiero nada más en la vida No necesito nada más en la vida Nada, nada más en la vida Necesito Se te queda con 93 de control de balón 94 de regate 92 de conservación de balón 83 de pase No, 83, no, 82 82 de pase, 85 de finalización 90 de velocidad A mí se me quedaría en 91 Porque llevo a Deshan 91 de aceleración 84 de potencia de tiro 85 de resistencia Y ambidiestro Por favor, Konami, dámelo Por favor, Konami, no se te ocurra no dármelo No se te vaya a ocurrir, Konami, no darme a este muñeco Ni se te vaya a ocurrir ni pasar por la cabeza Bueno, te voy avisando Croqueta Mira, pase el primer toque y pase en profundidad Perfecta, perfecto Disparaslo con rosca, larga distancia Uy, 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 uy Qué muñequito, amago Control con la suela, lo quiero, lo quiero, lo quiero No lo quiero, Konami, ni se te vaya a ocurrir Ni pasar por la cabeza no dármelo, eh No, te voy avisando Que voy a todo, tío, a buscarte, eh Te voy avisando Vale Y vamos a ver ahora a Haaland A ver qué tan, pues, qué tan hecho Cazagoles Cuidadito Bueno, pues aquí tenemos a Haaland Eh, típico Haaland Vale 93 de actitud ofensiva Se te queda en 96 Finalización 95 Potencia de tiro 93 Velocidad 90 Aceleración 82 Bueno, típico Haaland Vale, rapidito Pero que con la pelota de los pies Puede ser criminal Eh, buen contacto físico 91 Resistencia 85 Potencia de tiro 93 Bueno, es un Haaland cazagoles Que lo hace aún más peligroso Que los otros Haaland Pues aquí tenéis a este Haaland Este Haaland que es la que le han puesto Pasa primer toque Creo que es la que le pusieron, sí Han puesto pasa primer toque Pues, gente Yo, evidentemente Que es lo mejor de esta caja Para mí lo mejor de esta caja son Varaskelia Romero Haaland Para mí estos tres Son los mejores de la caja, gente Quiero a Varaskelia Y a Romero Pero sobre todo Quiero a Varaskelia Pero ojalá Me salga Varaskelia Que me viene perfecto Para la danza Para la danza de dragones Para la danza de dragones Me viene perfecto Varaskelia Quiero Quiero a Varaskelia Lo mejor para mí De la caja Romero Varaskelia Haaland Luego interesante Tenéis a Kubo Tenéis a Hendrik Y los demás A Barakola se lo han cargado A Madure Que se lo han cargado Llorente está bien también De lateral Derecho Bueno Pero sobre todo Este me parece una puta bomba Un Varaskelia Media punta Ambidiestro Jugador de hueco Me parece un bombazo tremendo Pero bombazo Vamos a sacar a Roberto Carlos Con la gratis, gente Y ahora vemos las letras De los jugadores Venga, bruja Porfa ¿Te imaginas? Espérate que te vea la cara No, no, espérate Que no, te tengo que ver Primero la gratis La tengo que ver a Roberto Carlos Pan Ya está Adelante Adelante, piruja Uy, que Olvídate 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 Fuera, fuera, fuera No, no, no Ni de coña 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 Cascarria Cascarria Ay, ay, ay Este no existe Konami Si este no existe Este no es ni futbolista Wover En fin Conforme vino Conforme se fue El día que me jaga Alguno con la gratis Así Y yo pueda tenerlo aquí grabado Para que lo veáis En los vídeos de los jueves Sería espectacular Bueno, vamos a ver Cómo está la letra De los jugadores Esta semanita Tenemos Atención Belingán en C Eso yo no me gusta Álava que está siempre en C El eterno C Es Álava Vamos a ver por aquí ¡Oh! Bueno, bueno, bueno ¿Quién está en A Esta semanita? ¡Uy! ¿Quién está en A Esta semanita Con el busteito Tres puntitos extra? ¡Uy! 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 Valverde Valverde en A Si tenéis al playero de Wieste Gente que espero que lo tengáis Porque es locura Luego Camada está en C Foden en C Maletit ¡Hostia! Fermín en D Mierda Mierda ¿Por qué está en D Konami? Fermín ¿Por qué está en D Fermín? En fin Las cosas sin sentido de Konami Vamos a ver las letras Vamos a ver Valoración En A Y en B De esta semana Tenemos Atención Ben White Lo tenéis en B Saca en B también Por aquí Letrita interesante Vinicius está en B Esta semana Salah en B Guardiola en B Luis Diaz en A Dembele en A Kunde en B Rodrigo si tenéis el ambidiestro este Lo tenéis en B también Rudiger en B Si tenéis el playero de Season Van Dijk en B Si tenéis el Soutain Roto Varela en B Palmer en A Bueno Por ahí estoy viendo un Marquinhos Un Terestegen en B también Un Sanoglu Si tenéis el Sanoglu Bombardero Roto Brahim Diaz Que podría haber venido Playero de The Week Pero no ha venido Porque ha venido Hendrik Brahim está en A Más letritas Kunde está en B Me gusta Más letritas por aquí Anthony del Manchester Lo tenéis en B también Dios quité Lo tenéis en B Esta semana Más cosita interesante Esta que Fusa está en A Mohanma Kudus está en B San Massimino está en B Kovacic Si tenéis el Kovacic Roto de la semana pasada Que a mí no me salió Playero de The Week Lo tenéis esta semana en B Y así maletitas interesantes Vamos a ver las letras malas Alexander Arno Lo tenéis en A También Pedrino en A Pedrino está en A también A ver las letras Que tiene esta en mala letra Fekir Casemiro Pau Torres En D Si tenéis este Sabio Salvio Que está bastante bien Está en D Ederson Del City Está en D Pau Kovacic En D ¿Por qué? Pero si el Barça está ganando A veces los de Konami No tienen ningún sentido Tienen los con las letras En fin Y así A ver si está en D Rashford en D Fofana en D Bueno Pues Ya está Gente Que tengáis suerte Y os salga Ese Baraskelia Yo lo quiero Sobre todas las cosas En la vida Quiero ese Baraskelia Por favor que me salga Por favor que me salga Que también tengáis suerte Y os salga Roberto Carlos Y en la gratis Y esas cositas Y al igual que queráis Y nada más Cualquier cosita En los comentarios Adiós Hasta la próxima Hasta la próxima